Música 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 No creo en tu sistema, no entiendes mi canción Creo que este amor sabrado, alejame tu canción Muy buenas noches Somos 30 centímetros La última guerra en nombre de la paz No creo en tu sistema, no entiendes mi canción No creo en tu sistema, no entiendes mi canción No creo en tu sistema, no entiendes mi canción No creo en tu sistema, no entiendes mi canción No creo en tu sistema, no entiendes mi canción No entiendes mi canción, no entiendes mi canción No creo en tu sistema, no entiendes mi canción No creo en tu sistema, no entiendes mi canción No creo en tu sistema, no entiendes mi canción No creo en tu sistema, no entiendes mi canción No creo en tu sistema, no entiendes mi canción No creo en tu sistema, no entiendes mi canción La verdad es que me da la vida Y me da la vida Y me da la destino Verdad que no tiene nombre Y que nunca lo ha querido Hombre de vida Hombre de vida La realidad, la realidad El silencio nos hace cómplices Somos culpables por omitir ¡Qué fácil es! El silencio nos hace cómplices 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 El silencio nos hace El silencio nos hace cómplices 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 Una historia, una historia, desnogramos a la mitad, para esta vida, vamos a romper, nos hicimos que no se alcanzara, en los nuestros nuestros, vamos a vencer, y como paz tenemos que poner, libertad, libertad, libertad. ¡Gracias! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Y a una próxima ocasión! ¡¡Resistencia!